Y desde el Poliedro de Caracas continúa el campeonato suramericano de baloncesto masculino. Nuestro compañero Carlos Arellán nos sigue ampliando la información. Adelante, Carlos. Buenas noches, Alexandra. Como lo comentaba, seguimos acá en el Poliedro de Caracas con las acciones del compromiso entre Venezuela y Brasil. Venezuela arriba, 44 por 38 en el marcador. Algunos datos interesantes respecto a lo que dejó la primera parte de este compromiso. Y es que Venezuela fue superior en el porcentaje de tiros de campo con un 52% de efectividad, 12 aciertos en 23 intentos. Un departamento en el que Brasil lució bastante inferior, con apenas 40% de efectividad, haciendo efectivo 10 lances de 25 que intentó. En el reglón de los rebotes, Brasil fue superior con 17, un total de 17, mientras que Venezuela totalizó en esa primera parte 12. Reiteramos el marcador que está actualmente, 45 de Venezuela por 38 de Brasil. Un compromiso en el que la selección Minotinto ha venido de menos a más. En el primer cuarto, en donde le costó mucho a ambos conjuntos poder anotar. Estaban muy finos en la defensa, pero faltaba la precisión a la hora de convertir. Harold Cazorla, el héroe de la primera parte, en convertir un triple que puso a Venezuela arriba a pocas centésimas de irse al descanso de los 15 minutos. Sí, Arellán, interesante todo lo que está pasando, esa emoción que se vive allá en el poliedro de Caracas. Bienvenido desde tus vacaciones, espero que la hayas pasado muy chévere. Cuéntanos, el Che hizo algunos cambios importantes para este encuentro, tomando en cuenta que es una de las selecciones más fuertes hasta las que se había topado, porque venció o derrotó fácilmente a Ecuador y a otras selecciones, a Paraguay. Hizo algunos cambios importantes para este encuentro. Vamos a mencionar dos de esos cambios. Uno de ellos fue Grillito Vargas, quien salió para darle entrada a César García. Igual hizo con Echenique, quien salió para darle entrada a Néstor Colmenares. Es parte de esas innovaciones o novedades que hizo Néstor Che García para encarar esta segunda parte, donde Venezuela, como ya lo decía, ha venido de menos a más con una mejor actitud y enfocada en el propósito que es terminar invicto este primer trámite de la fase de grupos para tener que enfrentar al segundo mejor del grupo B, que ya está definido. Se trata de la selección de Uruguay y hasta ahora este sería el rival de Venezuela en caso de sostenerse este marcador. Muchas gracias, entonces, Carlos Arellán, por la información desde allá del Poliedro de Caracas. Recuerde que estas entradas son gratis, que ustedes pueden asistir a todos los encuentros. Ya para mañana, viernes, se estaría jugando lo que sería la semifinal, que estaría dando el pase para la final del día sábado.